¿Qué es el Evangelio de Dios? Es un ejemplo de ese tipo de oración. Es el Evangelio de San Lucas capítulo 10 del 21 al 24. Fíjense lo que dice Jesús dirigiéndose a su Padre. Yo te lavo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a la gente sencilla. Es decir, Jesús le está agradeciendo a su Padre por aquello que sucedió, por aquello que reveló, pero también por aquello que no sucedió, por aquello que escondió. Es de aprender a agradecerle a Dios lo que sucede y lo que no sucede, lo que pasa y lo que no pasa, porque ambas cosas tienen una razón de ser. Pensemos, por ejemplo, en la Biblia. Si nos vamos allá al texto de Génesis, en donde Abraham le pide a Dios que sacrifique a su hijo, y él en efecto obedece. Y al punto estaba de asesinar a su hijo cuando un ángel detiene la mano. No sucede. Y ahí vemos que precisamente por eso que no sucedió, viene la descendencia de Abraham. San Pablo, por ejemplo, llevaba un propósito concreto hacia Damasco de asesinar a los cristianos. En medio del camino se le manifiesta Jesús y no logra su objetivo. Gracias a ello, a que no sucedió el que llegara a Damasco, Pablo se convierte en el más grande evangelizador. En la cruz, por ejemplo, cuando querían comprobar si Jesús estaba muerto, los soldados iban a quebrarle los huesos. Pero luego añade otro soldado, no, él ya parece que murió, mejor vamos a utilizar una lanza. Y me llama la atención este último texto porque dice, Eso sucedió de que no le quebraron los huesos, sino que le traspasaron con una lanza. Eso sucedió para que se cumpliera la escritura. Es decir, basten estos tres ejemplos para ver que las cosas que no suceden, así como el hijo de Abraham, así como el viaje de Pablo, así como el no quebrarle los huesos a Jesús, las cosas que no suceden tienen una razón de ser. Incluso de ellas Dios saca una gran enseñanza, saca muchos frutos. Por eso este día en nuestras vidas pensemos, ¿cuántas cosas quizá no sucedieron? Y que quizá en un momento no sepamos ver el por qué no sucedieron. Pero sepamos que Dios siempre tiene un propósito cuando permite algo y cuando no permite algo. Quizá no te haya permitido un viaje. Quizá no te haya permitido un trabajo. Quizá no te haya permitido un empleo o no sé, algo que tú ansiabas, la salud. Pero eso, eso que no sucede, también tiene una razón de ser. Este día aprendamos a agradecerle a Dios por lo que nos pasa y por lo que no pasa. Porque también de eso Dios saca provecho. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Y por favor, recen por mí.